La serie American Horror Story ha resultado ser sangre fresca para regenerar el terror en televisión, y todo empezó en una casa, en concreto en una mansión de Los Ángeles que ahora todo fan puede alquilar gracias a la empresa Airbnb. Por la módica cantidad de 1.450 dólares la noche, todo seguidor que se precie de la ficción creada por Ryan Murphy o cualquier aficionado a las experiencias terroríficas puede hospedarse en esta humilde morada, que fue el escenario de los hechos durante la primera temporada y que probablemente para no defraudar a sus clientes esté asentada sobre un cementerio indio. La vivienda, también conocida como la mansión de Alfred Rosenheim, fue construida en 1908 y está capacitada para acomodar hasta 16 personas entre sus cuatro paredes, contando con nueve dormitorios y cuatro baños y medio. Para los más devotos del género, la casa también apareció en series icónicas como Bafi Caza Vampiros o Expediente X. Como se ve en las imágenes, todo está como el reparto de American Horror Story lo dejó al irse. Ahora solo faltan inquilinos que se atrevan a pasar la noche en esta fantasmagórica residencia y que tengan el dinero para ello también sería una cuestión indispensable.